¡Hola Keremicas! ¿Cómo están? Yo soy Lulachi y estoy por aquí montada en este árbol porque hoy quiero que conozcan y sepan qué es Lulachi y qué es el canal. Mi nombre es Luisa y siempre me han dicho Luisa la chimpancé, por eso decidí abreviarlo a Lulachi. Me encantan los animales, me encanta toda la naturaleza, entonces por eso las saludo como Keremicas, no es nada ofensivo, simplemente a ustedes hacen parte de mi clan. Entonces mi fin es sembrar semillas en ti para que te quieras mucho, para que te aprendas a maquillar, para que aprendas de moda y si quieres hacer parte de esta comunidad pues simplemente suscríbete a Lulachi y sígueme en Facebook como Lulachi.